¿En serio creen que ganará a Perú en fútbol con su selección de béisbol? Es imposible que República Dominicana no le gane a Perú este martes 26 de marzo. Tenemos al mejor jugador del partido, Junior Firpo. No hay un jugador en Perú que sea más crack que Junior Firpo. Es el eterno padre de Luis Advíncola. Facts. Yo espero en este partido victoria después de ver a RD ganar aquí. En República Dominicana 2-0 a Aruba. Y Aruba y Perú que no están tan lejos en realidad. No están tan lejos. Y estamos hablando de un Junior Firpo que no jugó de lateral, jugó de extremo. Obviamente jugó de extremo porque es el mejor jugador de la serie. Tiene que jugar arriba, la calité. Para mí es imposible que Perú le gane a República Dominicana. 2-0 fácil de otra vez. 2-0 back to back. Para mí es un 2-1. Yo creo que se puede colar algún otro gol. Ya que como va a ser en suelo peruano, creo que nos pueden robar algún penal. Pero para mí es imposible que República Dominicana no gane. Yo veo un 2-1 también. Si gana Perú, me compro la camisa de selección Perú y digo que son el eterno padre de RD. Pero no va a pasar. Tenemos al mejor jugador de la eliminatoria. Creo que el martes 26 de marzo es el día. Día en el que estaremos haciendo directos y reaccionando el partido. Así que atento al Twitch y YouTube. Vamos a estar co-stream.